Como una paloma de esquina Estas ya se pasan su veneno a los niños Yo de aquí no me voy Esta pa' mi ninguna va a poder quitarme Los dientes no Yo soy loca con mi tigre Yo soy loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Yo soy loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre